La mano arriba, la mano arriba Oye, oye, eso es en esta noche Pero que besa el papa, ey Ey, 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 ey Pero que dice Monterrey Ey, 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 sopla, sopla, sopla compa Oye, pero que calor que hace O que calor, que calor que tengo yo Pero que dice Runa Es lo que dice PQ está en la 98S Por que no se lo sienta en esta noche Es lo que dice La que se pone en la nitrosa Entra a mi cmd Ey, uw, ey Ñ, ey Uy, ¡y qué desahanga! Bueno, a toda la gente que me gusta De la música del barrio Tú eres en suena de lo que dices ayer tomaste tus cosas pensaste que no te di ayer tomaste tus cosas valiente lejos de ti aprovechabas mi ausencia para no desvira Dios porque si tu te esperabas ni vas a tener razón ahora déjame te voy y conmigo no estés jugando y conmigo no estés jugando tomemos precaución porque si tu te defiendes y no hay poco que descone yo lo voy a estar disfrutando a lo que dices siempre no no vayas a ver que te estoy olvidando que de mi vida te está guardando y tu te quedes sin mi querer no vayas a ver que te estoy olvidando que de mi vida te está pasando no vayas a ver que te ¡No te lo sacas que los filtres, ¿eh? ¡No te lo sacas! Pa' que los delos, pa' que los delos, y 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 el nuestro mundo es que el mundo es que puedes regresar. ¡Qué estoy haciendo! Tanto reloj me volván y tengo el reloj inensivo Está comenzando la llover y con la llover no te puedo ver Monjado en la calle, con mi sombra, sintiendo la soledad, un poco honga Y empezando a entender que ese orgullo no te deja ser la que me ames, la que me queda La que por mi toda su vida entera me diera Y escuchar, y escuchar, el reloj pasando las horas Destrojando el tiempo así, y cada noche que pasa me devora Y cada minuto así, estando lejos de ti, burlando yo mi sombra buscándote Rascando en un camino sin destino fijo, burlando yo mi sombra buscándote Ay amor, como quisiera volverte en cerdas, y las de mi noces como ahora está Como quisiera decirte al oído que me siento feliz estando contigo Como quisiera olvidar mis angustias, y darme esas caricias Como quisiera decirte que hay papás de los años de mi vida Buscándote Buscándote Esto ya, de tu mar, si somos un perro no Y yo que soy, un pobre nazo quizás Paso y de en paz, de nuevo mis angustias Yo te quiero decirte al oído que es que todo es la rosa y que todo es la rosa Y yo que soy, un pobre nazo quizás Y yo que soy, un pobre nazo aquí, y el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!